¿Quién es Julián Sosa? Yo Llegaste a Villanán, papá El único que te puede resolver algo aquí soy yo Usted no tiene nada que resolverme Que usted, príncipe, no te gustó el hotel Bacano, ¿qué tú quieres? Tú eres nuevo y tú necesitas a alguien que te cuide, así de simple Mientras tú me sigas la corriente no hay problema ¿Qué diablo es lo que tuviera que yo haga, dime? Yo lo que quiero es que tú agarres y me le mandes un par de mensajes a la carpintera a mí Carpintero, ¿qué significa eso? Como los tígeres se gabean en la belja para estar hablando con uno Por eso se le dicen así ¿Y ya cómo es que me pregunto por ti? Yo me llamo Yanely ¿De qué tú quieres que te hable? ¿De qué? Aquí cada carpintero tiene su señal con su carpintera ¿Qué dice? Ella habla que si tú eres el preso que no mangas mucho tiempo ¿Me mandó algo Yanely? Yo ni la vi Ten mucho cuidado con hablarme mentira a mí, ¿oíste? Yo tengo oídos por todas estas reglas Si yo me entero de algo, te va a joder, ¿oíste? No te lo hicieron Una vez tú te enamorado de ella, ya ¿A quién? Tampoco enamorarse no está mal Pero tú te estás enamorando del mamagüevo con el que te estoy mandando los mensajes, dime No sé Tú sabes que yo no me acuerdo con un hombre cuernero Que yo me entere que tú estés saliendo con otro mamagüevo Que yo me entere nada más Que yo me entere nada más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh, oh ssen